La verdad que este es un paso más, un trabajo más que hemos acordado llevar adelante con los distintos decanos, con los distintos equipos de trabajo con que cuenta esta prestigiosa Universidad Nacional de Río Cuarto. La verdad que hemos desarrollado ya varios protocolos, he perdido la memoria, tengo que enumerar los cuantos son, pero llevamos adelante un rico trabajo conjunto en distintas temáticas, en particular hoy en día vamos a dar un paso en temas vinculados al ambiente, a la gestión sustentable de nuestro ambiente, al manejo sustentable de nuestros bosques nativos. Y para ello, precisamente estamos regresando ahora del Departamento General Roca, donde hemos firmado un compromiso socioambiental con toda la comunidad regional del Departamento General Roca, donde hemos establecido compromiso de trabajo conjunto en aquellos temas ambientales que la propia comunidad determina como prioritarios y como primeros en la agenda para ser abordados. Y precisamente uno de los temas, o el tema que han planteado como uno de los primeros es el trabajo conjunto en torno a los caldenes, al bosque de caldenal que tenemos ahí en el sur de nuestra provincia, un patrimonio natural importantísimo de los cordobeses, casi único a nivel mundial, 650.000 hectáreas, si la memoria no me falla. Y la verdad que para trabajar en estos temas no solo hace falta tener la voluntad, el compromiso, el acompañamiento de la sociedad civil, el acompañamiento de las instituciones, sino desarrollar un importante conocimiento basado en estudios rigurosos del caldenal y de los aspectos que hacen falta para que realmente la gestión sea sustentable y el manejo del bosque nativo ese tan rico para nuestra provincia sea sostenible. Para ello, entonces, hemos recurrido al auxilio, la ayuda, la colaboración insustituible de la Universidad Nacional de Río Cuarto con su equipo de profesionales especializados en el tema, especializados no solo en la temática ambiental y en la temática de bosque nativo, sino también en la temática del manejo socioambiental de temáticas de estas características, la formación de recursos humanos, el trabajo de la política educativa ambiental, el trabajo con los distintos actores de una sociedad. Y la verdad creemos que entonces, a través del acuerdo que vamos a firmar hoy, vamos a permitir contar con la ayuda de la Universidad Nacional de Río Cuarto para el desarrollo de lo que nosotros denominamos protocolos o bases para el desarrollo y gestión y manejo sustentable de un bosque nativo de caldenes en este caso. Para nosotros es un orgullo que en la provincia de Córdoba podamos tener el asiento de tantas universidades públicas y privadas. Somos una de las provincias que hemos sido bendecidas desde ese punto de vista porque desarrollar la gestión de gobierno con el desafío que eso implica en una sociedad nueva, democrática, moderna, tecnológicamente avanzada, abierta a la gente, requiere del trabajo conjunto con los sectores del conocimiento, con los sectores académicos, con aquellos que día a día mueven un poco la rueda del conocimiento para adelante, con aquellos que están investigando, que están trabajando en distintas temáticas, que tienen opiniones fundadas y rugosas en torno a temas tan difíciles como son el desarrollo sustentable, el cambio climático, la gestión de nuestros recursos.